Tras las medidas anunciadas anoche por el señor Presidente de la República, la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del Coronavirus quiere dar a conocer diferentes detalles respecto al funcionamiento de las mismas, así como medidas específicas para diferentes sectores. Se informa a la población que los medios de transporte público permanecerán en funcionamiento para permitir los traslados de las personas. Se esforzarán los servicios de limpieza en los mismos y se establecerán los debidos protocolos para evitar aglomeraciones. Queremos reiterar que las empresas que pueden operar en los 15 días de periodo de cuarentena son las siguientes. 1. Empresas que se dedican a actividades básicas para la población, colmados, supermercados, farmacias, estaciones de combustible y aquellos establecimientos comerciales dedicados a expender alimentos crudos o cocidos. 2. Sector industrial, zonas francas y empresas agrícolas pueden continuar operaciones, pero deben promover el teletrabajo y el horario flexible. Es importante evitar concentración del personal y aplicar normas de distanciamiento en áreas de producción. 3. El sector financiero operará dentro del nuevo horario aprobado por la Junta Monetaria. 4. Se mantienen los servicios funerarios y deberán observar las normas y disposiciones del Ministerio de Salud Pública, evitar la concentración de personas, limitando la participación sólo a los familiares cercanos. 5. Se exhorta a la población en general a no asistir a funerarias y cementerios a menos que sean familiares directos del fallecido. 5. Los servicios de seguridad operarán sin limitaciones de horario. 6. Las demás empresas y establecimientos deben permanecer cerrados. Por su parte, el Ministerio de Trabajo dará a conocer en las próximas horas una resolución relativa a las medidas preventivas en el lugar de trabajo para salvaguardar la salud de las personas trabajadoras y empleadoras. 6. Inctamos a los trabajadores y empleadores a asumir su actitud de colaboración a los fines de facilitar entendimientos razonables en procura de dar cumplimiento a esta resolución. 7. Recomendamos que las medidas de flexibilización a tomar no interfieran con la producción de las empresas ni con los salarios de los trabajadores. 7. Por su parte, la Procuraduría General de la República anunciará las medidas oportunas para reducir la exposición y riesgos en los privados de libertad del sistema penitenciario dominicano. 8. Paralelamente, el Ministerio de la Mujer anunció que serán considerados como servicios esenciales los destinados a la protección de las mujeres. Entre ellos, la línea de atención asterisco 212, que estará operativa 24 horas y las 57 oficinas de información a la mujer repartidas en todo el país. El mundo se encuentra ante una situación sin precedentes, en la que todos estamos aprendiendo día a día la mejor manera de enfrentar las dificultades, juntos y con la mejor voluntad. La Comisión está siempre monitoreando, escuchando a la sociedad y a los especialistas en particular, dispuestas, si fuera necesario, a enmendar cualquier medida con la agilidad que exige este contexto cambiante. Rogamos a toda la ciudadanía que siga las indicaciones y contribuya al buen desarrollo de las disposiciones implementadas. Buenas tardes.